Hoy vinimos unos chicos de la generación Eureka a entrevistar a la vicepresidenta, a una mujer muy inspiradora. Estoy muy nerviosa y emocionada, muy nerviosionada. En los comités editoriales de Mundo Eureka, desde el principio, conocerla y tener una charla con ella. O sea, ahorita que se esté cumpliendo es como ¡guau! Es un honor conocerla, más siendo aquí la vicepresidenta de Colombia. Es gratificante en todo sentido. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. Yo me llamo Jimmy. Yo soy Antonio. Yo soy Lauren. Hola. Y Karen. ¡Oh, la presencia! Y yo, fan. Mucho gusto. Bienvenidos. Bueno, estamos acá porque tenemos un magazine llamado Mundo Eureka, que es como un programa donde tratamos muchos temas. Y entonces en varios de esos comités propusimos entrevistarte. Yo tengo 14 años y llevo toda mi vida en un mismo colegio. Desde que yo entré en el 2014, fui la única niña negra del colegio. Y tanto así que tuve que pasar por, bueno, ofensas, discriminaciones y etc. Teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad en la que la mayoría de personas no son afros, ¿cómo crees que podemos enfrentar esas barreras raciales en todos los ámbitos sociales? En un territorio donde la mayoría de la población se parece a uno, hay mucha gente que dice, no, eso no existe el racismo, yo no lo he vivido. Pero cuando te toca ir a otro lugar donde no necesariamente la población mayoritaria es afrodescendiente o indígena o es campesina, entonces ahí sí uno empieza a vivir las discriminaciones. Finalmente no somos seres humanos, independientemente del color de nuestra piel. Y entonces romper esos paradigmas que están y todos esos estereotipos están en toda la estructura de nuestra sociedad, están en la televisión, están en la escuela, están en la calle, están en la familia, están en todo. Escucharla hablar es muy bonito, ya reconoce todos los problemas que hay, se reconoce dentro de esos problemas, los ha vivido. Si no estoy mal, por allá en el 80 o 90, por allá salió una resolución étnica, una legislación étnica, que dice que las escuelas deben dar una clase sobre historia afro, pero creo que es claro y sabemos que no las dan. ¿Qué podríamos hacer para que se cumpla esa ley y se pueda conocer la historia de pueblos excluidos? Desafortunadamente, pues nuestro país vivió el colonialismo y vivió la esclavitud. Entonces eso hace que se instaure el racismo, que entonces define que algunos son superiores y otros son inferiores. Para el caso de Colombia, las comunidades que más han sufrido este tipo de violencia son las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas. También las han vivido por razón del género. Entonces las mujeres que hemos levantado la voz, erradicar el machismo o el patriarcado, que es como lo llamamos, pues no es una responsabilidad solo de las mujeres. Así como erradicar el racismo no es una responsabilidad solo de las personas que viven el racismo, sino que es toda la humanidad. El primer paso es el reconocimiento. El segundo paso necesariamente pasa por la educación. Por tanto, el sistema educativo tiene que transformarse y reconocer que todas las personas tienen las mismas capacidades y que son iguales. y entonces el otro paso ya es el tema de justicia, ¿no? El que ustedes tengan conciencia de esto, pero en sus escuelas empiecen incluso a hacerle a los maestros, ayudarle a los maestros a tener conciencia de esto, yo creo que es muy importante ayudar a muchos. Uno, por ser diferente, uno piensa, me van a discriminar, van a hacer esto, entonces uno no trata de reconocerse como lo que es. Y ella nos dejó un mensaje muy bonito de que creo que cada persona es muy diferente a otra, entonces el reconocerte no está mal. Gracias. 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 Gracias.